Empecemos con la mentira humanitaria. Después del fracasado intento de pasar la frontera con algunas toneladas de esa ayuda humanitaria, cuyo contenido nunca nos mostraron, la oposición venezolana con Guaidó, sus aliados nazis como Bolsonaro y el corrompido Trump, pretenden retomar el tema y tratar de meter otro de sus cargamentos puramente ideológicos y envenenados, que no tiene ningún propósito humanitario, sino que es un arma con un caballo de Troya para tratar de tumbar a Maduro. Todo ese rollo humanitario es una mentira adornada por la prensa. El verdadero crimen de lesa humanidad cometido en la frontera con Venezuela es el de Duque, Guaidó y el resto de la banda al prostituir lo humanitario y convertir el concepto noble de esa ayuda en un arma política, en un generador de violencia y en una agresión. La diplomacia del puñal. No apuntan las secciones agresivas de Trump y sus socios a una salida negociada en Venezuela. Todas las acciones supuestamente diplomáticas son a punta de puñal. No pretenden permitir unas nuevas elecciones legislativas o presidenciales que le abran el camino a Maduro para dar un paso al lado, sino darle un golpe, bien sea por el camino de una sublevación militar muy poco probable o por acciones violentas de grupos armados con apoyo del lado colombiano para instaurar un régimen espurio. El puñal también lo usan para apretar el llamado cerco, con más incautaciones de dinero o bienes legítimos del Estado venezolano, más bloqueo que aumenta la crisis social de la cual vive la oposición. Y vendrán más medidas atraviliarias. El llamado Grupo de Lima, un conventillo de papel que no decide nada, un convite de extrema derecha orquestado por Uribe y Duque, rechaza la intervención militar pero sería Trump quien decidiera la guerra. No la tiene fácil, con un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no le va a aprobar la injerencia alguna y una comunidad europea que quiere la salida de Maduro pero negociada. Para no hablar de China y Rusia que sostienen a Maduro directamente. Se ve venir entonces un bloqueo económico y diplomático general a Venezuela intentos de encender la frontera colombiana ante el fracaso de una intervención o de la envenenada ayuda humanitaria que no era otra cosa que provocar violencia para desatar más violencia e inestabilidad. Y no lo lograron. Si en lugar de pretender sacar a Maduro a las patadas, las Naciones Unidas exigen elecciones vigiladas, un principio de negociación se abriría camino. Un Maduro que, golpeado evidentemente, no tan balea porque mantiene el apoyo de sus militares bolivarianos. ¿Y Colombia? Bueno, no nuestro país, sino esa mitad que Uribe mantiene en su puño. Duque metió a la Nación en un callejón sin salida. Tras el concierto fronterizo y los sucesos violentos, Duque está jugando con fuego. La cumbre del Grupo de Lima, la bocinglería de sus amigos llamando a la guerra, al ataque, Guaidó como una papa caliente en Colombia, la sin salida diplomática al cierre de la frontera caliente, la ruptura de unas relaciones que no existían, todo se le viene encima a alguien que decidió, de manera abiertamente parcializada, con plena injerencia en Venezuela, poner a Colombia al servicio de la causa gringa y de la derecha venezolana. La intervención directa de Colombia como sede del gobierno paralelo de Guaidó y de la conspiración contra Maduro tiene a Duque en el laberinto de tener que atacar, pero sin poder hacerlo realmente. Entonces, todo se le va en palabras. Desde Colombia se atacó a Venezuela en modo humanitario. No hay reversa. Duque nos puede meter en un escenario aún peor. Todo lo que hace da vergüenza, vergüenza de soberanía y hace daño. No resuelve nada. Atiza. Técnicamente lo que hizo y hace Duque es una agresión a un país vecino. Nada más riesgoso en semejante situación que un mandatario que tiene cuerda detrás que lo mueve. Pobre hombre, no solo Uribe, ahora tiene a Trump encima y directamente. En ese parche muy caliente, el arma de la lumpenresistencia se reaviva. A los bizarros y peligrosos colectivos de Maduro, peligrosos, sí, se les van oponiendo grupos paramilitares venezolanos y directamente colombianos, como en el caso de decenas de paisas peleando con la guardia en Cúcuta. Delincuencia protegida, conducida, creando caos y viendo qué papaya les dan. Lumpen, tal cual, mercenarios, que en sus términos pretenden bravear en la frontera. Una especie de lumpeninsurgencia, una pararesistencia, se va generando como punta de lanza de acciones seguramente después mucho más violentas. Y por último, la jauría guerrerista. Menos intensa en el ámbito internacional, moderado por la objetividad del problema que no se soluciona bala. En cambio, los perros de presa en Colombia pues sí andan sueltos. Desde las columnas salió Hernández llamando un golpe violento, pasando por las figuras del Centro Democrático o godos balbuceantes como Pastrana. Post y pre y demás fauna violenta reiteran su deseo de que se ataque a Venezuela con las armas, vía los gringos o desde Colombia. El propio Guaidó anda en esas. Sin ayuda humanitaria ni intervención a la vista solo le queda eso, sangrientos gritos de guerra. Para terminar, caso aparte, el de la prensa colombiana. Pocas veces habíamos visto algo tan informativamente repugnante. Los medios hegemónicos llevan semanas en un interminable editorial contra Maduro, disfrazado de noticia atizando la confrontación. Cubrimiento, desde luego, para un solo lado. Invisibilidad de los diferentes escenarios. Una sola idea. Pura contrainformación. Hasta el más banal y el último de los reporteros autorizado de editorializar, a tomar partido en cada frase. Todo manipulado, todo inflado, todo conducido. Un ejercicio político de la prensa que es pura marrulla y parcialidad. Da un poco de asco todo esto.